Somos todos muy psicólogos, muy pacientes y demás, y yo me crié con la cultura del cachetazo. Entonces estaba permanentemente ahí, me agachaba, preparado para salir corriendo. Me cultivé en ese momento con grandes maestros, después tuve a Bilardo, imaginate, en la obsesión de los detalles, lo tuve dos años, lo tuve al Indio Solari, de esa escuela parecida, después lo tuve al Coco Basile, entonces me formé con una generación de obsesión por los detalles, de mucho sacrificio por llegar al éxito, de ser obsesivo en mi cuidado personal. Y hablo de Bilardo, nos decía al ser médico, hasta cómo había que hacer el amor en la posición... No me hagas explicarlo, pero nos decía, hasta cómo había que hacer el amor en la vida. que hacer el amor para cansarse menos. ¿Pero cómo era? El hombre de abajo. Y mirando, como mirando para otro lado, ¿no? Y sin moverse mucho, quietito. Exacto, como que no pasa nada. Y la realidad... Se puede, se puede. Yo creo que se puede todo en la vida cuando uno quiere lograr su objetivo. Y la verdad, a ese nivel, y hablo de Argentina campeón del mundo, éramos en ese momento jóvenes de una generación que se incorporaba a los campeones del mundo. Contemporáneo mío, Canigia, Troglio, Sensini, Basualdo, Balbo, Batistuta, el Cholo Simeone. Entonces, cuando uno quiere lograr los sueños, ningún sacrificio es mucho. ¿Lo aplicaste alguna vez, José? Me quedé con una generación que nombró el Beto y grandísima. A ver, ¿dónde vas a llegar? No, no, estamos acá. Si aplicaste alguna vez el tema. No, 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 me quedo con lo que le escuché al Beto. No, ¿qué va a decir? Somos otra generación, otras creencias. Nosotros, capaz que no tenemos esa cultura. Siempre es importante también. No, quedémonos con el buen ejemplo que nos está dando el Beto. Y punto. Pero lo que queda claro, porque uno en ese momento está tan metido en esas situaciones que todo te suma. Uno es una esponja, la reabsorbe permanentemente. Pero la realidad del fútbol es que todos los extremos son malos. Ni el libertinaje, ni la obsesión extrema, porque yo creo que hay un equilibrio intermedio donde también tienes que disfrutar las cosas diarias. A partir de esa época me gusta hablar, cuando uno está luchando por algo, es lógico que le tienen por ese balance. En ese momento, Kuki, lo que te dicen lo haces. En ese momento, la familia queda a un segundo plano. Claro, y sí. Y no está bien. Pero la verdad, en el cumplimiento de tus objetivos, vives para tu profesión y todo tu entorno también. Hoy por hoy a mí me enorgullece decir, chicos, ¿saben que yo nunca tomé una cerveza? Me miran raro, es medio loco. Exacto. Nunca tomé una cerveza, porque me encanta decírselos. Y, bueno, seré exagerado, está bien, pero me gusta decírselo y me gusta predicar con el ejemplo. En algún momento, incluso personajes a nivel mundial dicen, no, no, el ejemplo de los chicos son los padres. Yo creo que nosotros, como referentes deportivos, somos ejemplos de los chicos y nos están viendo. Y esa es una gran responsabilidad y tenemos que cuidarnos. No somos perfectos, nos equivocamos, pero todo lo que puedan evitar y decir que no, bienvenido. Pásanos, pero no me falta decir algo que siempre critico. El padre no está exento de tomarse una cerveza, pero si vas a dedicarle ese tiempo a tu hijo y lo acompañas a la cancha el fin de semana, por lo menos esa hora, esos 30 o 40 minutos, espérate y no te lo tomes. En muchas ocasiones están viendo el partido y están bebiendo cerveza. Están bebiendo cerveza, están bebiendo alcohol y ahí es cuando empieza todo el degenere. Porque vives la emoción y la pasión. Porque eres parte de cada momento y los vives a tu manera. Tú sabes que lo van a lograr. Tú también puedes ser parte de esta nación de campeones. Nación Bet. Nación Bet. Nación Bet. Nación Bet. Nación Bet. Nación Bet.